Música David, ¿no has visto fotos? ¿Allá fuiste? ¿Allá? A ver, ¿qué onda? Fotos, postales, ¿no? ¿Tienes fotos? ¿Hay postales allá? ¿Qué has visto? ¿No has visto nada de fotos o algo así por escrita? Carlos recorre nuevamente el tianguis de la avenida Cautemoc. Saluda a algunos conocidos mientras terminan de instalar su mercancía. Javiercillo. Fue a raíz de una tarjeta postal que me regaló mi papá cuando tenía tres años. Me la mandó desde Mérida y desde ahí empecé a coleccionar y a juntar postales. Él está en busca de postales y fotografías históricas de México. Su interés comenzó desde temprana edad. Hoy, con 10 años de experiencia como coleccionista, sabe que debes seleccionar con cuidado y preguntar con cautela para obtener el mejor precio. De las porfirianas lo que debes pagar entre, no sé, 100 a 200 pesos y que vayas a estos tipos de tianguis, ¿no? Porque hay otros lugares donde vas a encontrar lo mismo pero mucho más caro, ¿no? Para seleccionar una postal no es necesario un concepto artístico y técnico. Lo mejor es que pueda remitir un sentimiento. La composición, la escena, la vista y todo. La mayoría de estas se llaman fotopostales. No postales en sí, sino que las imprimen en el papel. Retratos desde 50 centavos docena, amplificaciones de tamaño natural desde 8 pesos. La propaganda está increíble. No es familiar ni nada. Y no está, bueno, está así, es el original. A través de trueques y ahorros es como ha logrado juntar una colección de más de 30 mil postales con imágenes del siglo XIX y XX, de las cuales ha prestado algunas a museos y revistas en el mundo, por el valor de observar algunos cambios que ha tenido esta mega urbe. Esto es increíble, pero es un testimonio gráfico de la ciudad, loquísimo y fotos inéditas. O sea, estas jamás las han publicado. Y este cuate fue a hacer el recorrido durante el sismo y no solamente tiene de ahí, sino de todos los barrios. Recordar momentos que han sido congelados en el tiempo gracias a una postal, así como conocer distintos lugares del país, son los motivos que han movido a Carlos para lograr este inmenso acervo de imágenes. O sea, no tiene que haber algo especial, una chispa para que te haga empezar a coleccionar algo, pero una vez que lo hagas en serio, puedes irte hasta el fondo de eso.